Buenos días. Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, médico veterinario y entrenador profesional. Te invito al curso básico de un Herdl Terrer de seis meses de edad. Los primeros días los entrenamos en vía pública, así nos damos cuenta del comportamiento del perro y en qué hay que enfocarnos durante su curso. Con un tirón firme, iniciamos nuestro adiestramiento 3360 en la ciudad de Querétaro. Punto. El primer ejercicio, círculos grandes conforme a las manecillas del reloj. A los perros se les facilita en un principio seguir nuestra inercia. Si intentáramos dar vuelta hacia la izquierda, lo más probable es que nos empecemos a tropezar. Este perrito, a pesar de que lo traen con collar de entrenamiento, no conoce su función. La función de un collar de entrenamiento es simular un mordisco en el momento. Estos collares erróneamente se llaman collares de ahorque. Error sofocarlos hasta que nos hagan caso. En cuanto haga algo mal el perro, yo tiro mi correa y el eslabón, o sea la argolla que va suelta, se llama nudo, le golpea en la base del cuello. Se corrige, vuelvo a aflojar mi correa. No le vamos a permitir olfatear, orinar ni defecar. De reojo viendo el entorno y es siempre atento a su manejador. A mí no me gustan estos entrenamientos a base de alimento, traer al perro cautivo a nuestras manos a ver a qué nos van a arrebatar el bocado. Quiero un perro que vaya relajado. Quiero un perro que vaya bien. El Erdel Terrier es el más grande de los Terriers, un perro de tamaño gigante. Ha sido durante mucho tiempo un perro de trabajo por naturaleza. Se cree que desciende de dos razas principalmente. El Other Hunt, raza de perro de caza tipo sabueso, muy antigua, proveniente del Reino Unido. Óptima para la caza de nutrias. La otra raza es el Old English Terrier. Esta raza apareció por primera vez en el Valle de Aire, región de Yorkshire, hace ya más de 100 años. Originalmente fue usada para la caza menor, principalmente para liberarse de alimañas. El Erdel Terrier es un perro alegre, confiado, valiente e inteligente, aunque un poco testarudo a la hora de los entrenamientos. Suele ser amigable con la gente, también con otros perros, pero es necesaria una buena socialización desde cachorro. Este perro es impulsivo y tiende a presentar intensas conductas de presa. Por tanto, es necesario entrenarlo desde cachorro. Más siete, ¿verdad? Pues con esta llevo siete. Bien. Cambiamos de ejercicio. Vamos a caminar sobre una línea recta para trabajar lo que se llaman las medias vueltas. Las medias vueltas son para que el perro deje de luchar por la caminata. Los perros salen de cacería más que de paseo. Todo perro tiene como objetivo el que llega primero, come primero. Son perros que nos ganan la caminata, nos ganan las puertas y los sillones de la casa. Vamos a dar media vuelta con tres mordiscos. Importante, no girar al perro porque estaría distraído, atenido a que nosotros le demos la media vuelta. Uno, dos, tres. Bien. Cada vez que vemos media vuelta le vamos a decir, junto. Junto. Para entender el comportamiento de nuestros perros, nos tenemos que remontar hasta sus antecesores. Los perros provienen de dos grandes especies, el canis aurus, chacal, y el canis lupus, lobo. La mayoría de los perros actuales tienen más de chacal que de lobo. Probablemente los humanos conocían muy bien a los chacales, puesto que ya los seguían en sus desplazamientos cuando todavía eran nómadas, rondando los campamentos en busca de comida fácil. Al llegar el hombre al norte del continente, se topó con los primeros lobos. Como carnívoro que es, el lobo posee garras, colmillos y un elevado potencial de agresividad. El médico alemán, Conrad Lorenz, doctorado en zoología y premio Nobel de fisiología, explica cómo esta asociación entre los humanos y estas dos especies se inició de forma involuntaria. La domesticación ya en forma viene con el sedentarismo. El lobo y el chacal se sintieron más atraídos hacia los humanos a medida que empezaron a construir casas. Las personas van generando montones de desechos, lo que es un verdadero atractivo. Esto es a lo que se refiere el doctor Conrad. A que estas dos especies fueron domesticadas más que por la intención del humano, un acercamiento voluntario de ellas hacia las comunidades. El ambiente alrededor de los campamentos contribuyó a la selección natural de la mansedumbre. Un perro temeroso no conseguiría un bocado dentro de los desechos. En cambio, uno más manso, pero valiente para arriesgarse, sí lo conseguiría. A los más mansos se les permitiría acercarse. No así con los más agresivos. Si un perro se acercaba al campamento y agredía a un humano, esto era un problema que había que resolver. Y lo más probable era que lo matara. A las medias vueltas le vamos a añadir un ejercicio muy sencillo, se llama cambio de ritmo. Vamos más rápido, vente. Y más despacio. Junto. Más rápido, vente. Eso es. Más despacio. Más rápido. Bien. Junto. Dale. Dale. Junto. Estoy sudando. Dale. 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 Bien. Junto. Junto. Tres. Punto. Dale. Muy bien. Ese. Junto. Dale. 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 Bien. Punto. Una vez que los humanos se dieron cuenta que los perros eran útiles tanto para la caza como para defender su morada, instintos naturales de ambas especies, poco a poco a poco los comenzó a adaptar para otras necesidades y después de 10 generaciones los comenzó a crear para otro tipo de labores y características ambientales como geográficas. Bien. Con todo lo anterior, trataremos de entender el comportamiento del perro en su nuevo entorno, la ciudad. Bien. Junto. 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 A medida de que el hombre ha evolucionado, va cambiando su entorno, sus necesidades, así como al mismo perro. No tenemos las mismas necesidades de supervivencia. Actualmente, no tenemos que salir a cazar o recolectar nuestros alimentos, por lo que ya no dependemos de un ayudante para dicho propósito. De igual forma, en la mayoría de las ocasiones, ya no depende de los perros la protección de nuestra comunidad. En estos tiempos, lo que las personas buscan en un perro es simplemente un amigo fiel. Una vez que el perro nos empieza a respetar los cambios de ritmo, podemos iniciar las vueltas hacia la izquierda. Vamos caminando, cambio de ritmo y metemos rodilla. Muy bien. Vamos caminando, disminuimos la velocidad y metemos rodilla. Bien. Bien. Debemos de entender que nuestro perro no ve el salir de casa como un simple paseo. Para él es salir de su guarida en busca de alimento. Tanta euforia por salir es motivada por su instinto de supervivencia. Salir a conseguir su alimento. Las personas podrán opinar que si no consigue cazar nada, ¿por qué todos los días muestra la misma insistencia? Al no regresar con una presa, deberían de desistir de salir. La respuesta es el hecho de que a tu perro nunca le falta su porción de alimento. Por lo que él asume que ambos están haciendo bien su labor. Ese es el trabajo que hace tu hermana, que luego llegue estresada. Al contrario de lo que la mayoría opina, los perros no tienen la necesidad de salir todos los días de cacería. O como los humanos lo denominan, de paseo. Un perro está más tranquilo en su morada. Con el alimento seguro, lo que buscaban sus antecesores, el lobo y el chacal, hace cientos de años. ¿Te acuerdas que me filmabas de la cintura para arriba a la cintura para abajo? ¿Tú? Sí. Adale. ¿Van tres, verdad? Adale. ¿Van tres, Entwicklung? ¿Van tres? Bien. Bien. Cambiemos la cacería por el paseo. Ya que tu perro tiene su alimento seguro todos los días, enseñémosle que no salimos a buscar ninguna presa. No permitas marcar su zona de caza, olfateando y defecando por todos lados. Es un comportamiento que podrías lamentar en un futuro. Perros que marcan territorio dentro de caza. Estas conductas no se eliminan con la castración. Evita que tu perro persiga a otros seres vivos, como perros, pájaros, gatos y mucho menos personas. Acostumbra tu perro a no salir todos los días. Variale los días, el horario y la duración. Intercalamos todos los ejercicios con las vueltas hacia la izquierda. Media vuelta, junto. Actualmente los parques públicos se han convertido en baños caninos. Y esto es debido a una mala orientación hacia los dueños. Una de las principales causas en la propagación de enfermedades en humanos y perros es causada por las heces fecales, que al secarse se dispersan por el aire. Por más que lleves tu bolsita para recoger los desechos de tu perro, siempre quedarán residuos. Debemos enseñar a nuestro perro a orinar y defecar en nuestro patio o sotegüela, donde podamos lavar y desinfectar correctamente. Recuerda, los parques no son baños caninos. Vamos, vamos, vamos. Evita que tu perro se acerque a alfatear a cuanto perro se encuentre en el camino. Puesto que lo que buscará más que establecer una amistad será el someter al otro perro. Conducta que en un futuro podrá hacer de tu perro un perro agresivo y peleonero. De igual forma, no permitas que cualquier persona se acerque a tu perro para acariciarlo. Él lo verá como un acto de dominancia. Esto lo podrás comprobar al momento de que tu perro comience a brincarle a las personas, anticipándose a ellas para no ser sometido. Con estos sencillos consejos, tendrás a un perro tranquilo y estable, con la confianza de poder sacarlo a cualquier lugar y no solamente al parque. Punto. 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 siga, vamos bien vamos bien vamos superando la regla de los 20 minutos un perro no tiene más de 20 minutos de atención más que física se cansan mentalmente punto retomamos nuestra línea para empezar a trabajar los pasos laterales vamos caminando como si nos subiéramos a una banqueta paso lateral esperamos que el perro se venga paso lateral, muy bien punto otra vez paso lateral bien paso lateral ya estamos otra vez sobre la misma línea vamos caminando vente hey ponete cierto ese es vente muy bien muy muy bien punto paso lateral paso lateral paso lateral muy bien no junto 20 minutos ya se fastidio paso lateral andale paso lateral eso muy bien junto bien paso lateral paso lateral paso lateral muy bien punto paso lateral hacia la izquierda a ver bien no permitas que tire de su correa todos los perros tienen un único propósito muy bien el que llega primero come primero bien y siempre come primero el que es superior en jerarquía punto bien perros que nos ganan la caminata se escabullen por las puertas o que nos ganan los sillones de la casa estableciendo correctamente estas jerarquías verás como comienza a cambiar su comportamiento incluso dentro de casa punto vamos a combinarlas muy bien bien ahí acá eso es eso es muy bien eso es bien punto bien eso es muy bien bien punto punto dale eso es bien ¿a dónde vas? bien muy bien tenemos más de 10 ejercicios por trabajar con el caminado junto pero eh iniciamos de una vez con el sentado para el sentado necesitamos que nuestro perro se detenga sin ningún castigo sin ninguna orden punto nos ayudamos de los cambios de ritmo muy bien más despacio más despacio muy bien sentado este sentado estos perros son muy rígidos tenemos que empezar a aflojarle la cadera vamos a muellearle como una bailarina para aflojarle las articulaciones bien punto sus patas no deben de rebasar nuestros pies no en todas las órdenes estáticas nos esperamos un momento para hacer a nuestro perro tranquilo con un buen tirón empiezo la caminata punto con todo esto surge una pregunta vale la pena intentar regresarlo a sus orígenes mediante paseos en manada proporcionales alimentos frescos en vez de concentrados punto o sacarlos todos los días de cacería muy bien muy muy bien son conductas que no podemos eliminar pero si podemos modificarlas y adaptarlas a su nuevo entorno la ciudad lo que yo llamo la nueva etología bueno punto 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 ándale ándale muy bien sentado este sentado este sentado este sentado ¿estos los guantes de última generación de mi papá? los guantes de última generación de mi papá un dedo libre se pauso esto no se que tanto me decía bueno mi amor no se vale no se vale bueno el último ejercicio que vamos a practicar el día de hoy va a ser hacerlo correr hacer correr a un perro o hacerlo brincar detonamos toda su inteligencia funcional para que fueron creados por ejemplo un border collie o un pastor australiano en el momento en que tu lo haces brincar algún obstáculo o que lo haces trotar automáticamente detona su inteligencia funcional y se te va a las pantorrillas de esa forma ellos guían el ganado bien muy bien sentado bueno muy bien no importa te recuerdo mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina médico veterinario y entrenador profesional déjame dar una corridita vale así Haz tres vueltas. Sí, ya te habito. Dale. Gracias. 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 Gracias.